Hola y bienvenidos a un vídeo más del canal Aprende Trombón. En el vídeo de hoy vamos a hacer flexibilidad. Ejercicios de flexibilidad hasta el armónico que aprendimos en el anterior vídeo, el armónico de Re, que recordad que hay que hacer correcciones de afinación. Si no habéis visto este vídeo, chequeadlo, por aquí os lo dejo. Aquí no, aquí, aquí. Esto por los lados, medio. Y nada, vamos a ello. Primer ejercicio, cogeremos desde la nota Re e iremos bajando. Consejos, mantener el aire continuo. Vale, no ir golpe a golpe golpeando cada nota, no. Aire continuo. Luego, mucho canto, relax y también poneos el metrónomo. La velocidad, podéis ponerse a 60, 70, 80, como queráis. La idea es que busquéis un buen sonido y un buen canto con el instrumento. Así que, comenzamos. Atentos, a partir de la tercera posición viene la corrección del Do. El Do, tendremos que subirlo un pelín. Voy a ponerse a este lado para que lo veáis. Si. Voy a ponerse a este lado para que lo veáis. Vamos a empezar. Vale, el siguiente ejercicio que vamos a hacer, empezaremos desde el si bemol, subiremos al armónico del re y luego iremos hacia abajo. Aquí podéis subir un poquito el metrón, como por ejemplo si el otro lo habéis hecho a 60, pues este ponerlo a 70 o a 80. Música 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 Siguiente ejercicio, empezaremos de una nota más abajo, de un armónico menos desde el fa. Fa, si, re, si, fa, si, hasta el cielo. Cuando toquéis flexibilidad, incluso cuando toquéis música, nunca pensad nota por nota, sino en un global. Siempre la música se hace por frases, es igual que al hablar. Entonces, imaginaos que hablamos, hola, no tenéis que tocar nota por nota. Frase fragmentada. Suena como un robot, por la música si tocáis nota por nota va a sonar igual. Intentad pensar en el final o en un, en que vais hacia el final o en un conjunto. No en un conjunto, no en nota por nota, en una frase. Fase fragmentada. Fase fragmentada. Sus gracia interpretativa, des galaxy enc closestей ainde. En una frase. Como siempre os digo, practicar estos ejercicios cantando, practicar estos ejercicios con la boquilla y también si estáis practicando vibración, que por cierto si no la estáis practicando, es muy interesante ese trabajo para que mejoréis el canto con vuestros labios, chequead este vídeo, me digo, aquí, que hablo sobre la vibración de los labios. Continuamos con el último ejercicio flexibilidad, que os dejo, son 4 ejercicios y este es el último ejercicio del SI grave, subimos hacia el RE y bajamos otra vez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Intentad hacer todas las correcciones, os he dejado como siempre en la descripción los ejercicios y en los ejercicios tenéis la nota señalada de las correcciones, pero es importante que os lo aprendáis en memoria. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, como siempre, un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo muy prontito, seguiremos trabajando hasta el momento de red para seguir avanzando. Un saludo a todos y mucha salud, música y amor, ¡nos vemos!